Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Bueno, aquí estamos con Akali y Jungla, vamos a ver qué tal. Nos sale que todos son bots, pero es una broma de río, por lo que me está comentando aquí un suscriptor con los que estoy jugando. Y bueno, estoy jugando aquí con suscriptores y ya sabéis, más tres irnos en la descripción, como siempre. Vamos a probar Akali y Jungla, ¿vale? No sé, no sé. Ya sabéis que con Akali y Jungla arranquearé, pues eso, a nivel 6, porque es que si no. Y bueno, vamos a empezar por el red. Vamos a ver qué tal, no sé, la verdad es que hace que no hagamos prueba Akali y Jungla, pues desde la Season 6 que os traje el gameplay ese, o sea, se hace mazo ya. Por lo que, pues, yo qué sé, tío. La verdad es que lo de las pasivas es la hostia, ¿eh? Podría tankar un poquito Morgana, tío. Pero no. Joder, en serio, joder, no quiero usar el Hermite con solamente esa vida. Vamos a ir directamente, es que esta sufre un poquito Jungla. Sí que es verdad que me he puesto Vampirismo, creo que se llama. La maestría está de succión de hechizo y eso, pero me... Es que me mola mucho. No, es esta Jungla, no sé yo si va a aguantar lo suyo. Eso sí, meter, meter unas hostias, que te cagas. Pero por las runas que llevo. Mucho daño, mucho poder de habilidad y parece ser que roba bastante vida, así que, ostras. No es tontería, ¿eh? No es tontería, me está gustando. Vale, entonces es un... No es un bot, ¿vale? No es un bot. Es más, ya lo acabáis de ver. Un bot no juego así. O, bueno, espérate, ¿por qué? Voy a ir a top. Por el simple hecho de que, a ver, tengo... Tengo el red. Yo creo que más o menos. Vale, perfecto. Sorry, creí... Lo siento mucho, Riven, no creí que fueras a hacer eso. Pero bueno, al menos tengo la kill. Me habría gustado que se quedase ya la assist o la kill, pero bueno. Uh, ¿cómo te lo ha hecho, nene? Va, si tuviera el flash se lo hacía, pero no. Encima siendo un bloody estás tú que a Woodluck, chaval. Vale, sí que es verdad. No, pero... Bueno, vamos a probar, pero vamos. No creo que lo mate. Si no hubiera gastado el puto flash, tío. Vamos a quitar el gordito. Cago en la puta. Qué putada. Bueno, da igual, vamos a hacernos el blue, tío. Hay que tener cuidado con esto que he hecho, porque he ido a línea solo con el red, así que deben de saber que no tengo el blue. Me podría venir ahora al jungla a tocar las pelotas, que por cierto es Sion. No, no, entonces no me preocupa mucho. Oye, pues no está mal al jungla, ¿eh? No está mal, no está mal. Es divertida, es divertida la chabala. Un saludo, José. Un saludo a Arthus. Muchas gracias por mi streaming, chicos. Va, estás tú que... Mira, acabo de guardar. Normal. Pero vamos a... Es que si volvemos a matar a Yasuo no tiene flash, por eso mismo lo digo, chicos. Vale, W7. Vale, ok, ok. Ahí Riven se alejó demasiado. También fallé yo en la Q, le di a un minion sin querer. Bueno, ha sido worth, la verdad. Ahí no sé por qué se alejó tanto. Esa la hacíamos en cero coma, pero bueno. Nada, con Akali... Yo diría además el... Fíjate que yo diría que este. El rojo. Vamos a pillaros a una poti que siempre viene. Y viene un ping. Siempre que podéis pillas un ping, vale, chicos. La putada es eso, que me ha matado. Mierda. Perdí el blue. A ver, que el blue de Akali... Pues tampoco es que sea, pero hostia. Un buffo es un buffo. Vale, Sion en mid. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Pues la verdad es que farmea bien, ¿no? Lo siguiente, hostias. Lo que mete, tú. Limpia bastante bien. Con las runas que le tengo puertas. Un saludo, Iker. Un saludo, gamer. Hostia, es un Xerath support. LOL. Xerath support, pero sin... No sé. Sin el objeto de... De support, ¿eh? No estará ganando una mierda de oro, ¿eh? No son bots, ¿eh, chicos? Aunque ponga que son bots, es una broma río. No son bots. Pa, 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 pa. Es que lo que os dije es que con Akali... Gankear sin la ulti, tío. Ni. Un poco mierda. Vale, está por aquí el otro. Ahí está. Vamos a guardar esto. Ahí, más o menos. Vale, bien. Tenemos el bicho de río. Perfecto. Vas a guardear... Ahí es que no tenía que haber puesto ese guard ahí. Ese sí. A ver, es que no tengo ulti, tío. Es que sin ulti a esto no me los hago ni de coña. No, no, no. Que no me los hago... Vale, pues voy. Es que tampoco quiero cagarla. ¿Ves? Ah, ese Geal. Me ha jodido ese Geal. Pero bueno, al menos han gastado Geal. Joder, no le he gastado ni el Geal, tío. Eso no me gusta. Tenía Geal, tío. Pero bueno, al menos han gastado el Geal. Y porque ha gastado el Geal, que si no habría matado al Xerath. Yo ahí lo dejo. Bueno, si ganamos con nuestras Vainas. Así conseguimos ya el nivel 6, tío. Que no es divertido sin el nivel 6, ¿eh? A ver. ¡Uy! ¡Oh! Buena ulti. Muy buena ulti esa. ¡Oh! Buenísima. Escuchad, loco. Eso está bien. Vamos a tomar más una poti. Oh, la verdad es que farmeo súper rápido, tío. ¡Bien! Ahora sí, ahora tengo ulti. Ahora ya sí. Vale, bien, 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 bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora viene la risa, chicos. Intentar haceros siempre los bichos de río, ¿vale? Tanto este como el del otro. Vale, es ese. Bueno, es ese todos, ¿eh? Podríamos intentarlo, ¿eh? Ahí está. ¡Oh! Y me quedé yo la kill, en serio. Pero si no tiré la Q, tío. Joder. Mira que no tiré la Q para no quedármela. Bueno, debo. El red también. Me imagino que... Pues me he quedado ese minion. Ya que me he comido dos hostias, al menos me he quedado un minion. Es que la verdad es que las ultis de Akali son la hostia, tío. Para banquear. Oye, que si no vienen, me lo quedo, ¿eh? Mierda, viene. Fuck. Un saludo a Antonio. Muchas gracias por el comentario, loco. Un saludo a Axel. Un besito a Panda. Joder. Un poco más y se me ha dado la pinza. No le llega a dar con la W-Fiz y a lo mejor hasta me lo quedo sin querer. Y ahí lo dejo. Vale, a ver. Ya sabéis, chicos. No maximizamos la Q. Vale, bien. Ahora Riven puede contra ya su de sobra. Va 1-5. Así que ya Top no debería ayudar. Tendría que ayudar a Bot ahora. Quizá babysitie Bot, ¿eh? Pero bueno, al menos... Le hemos dado... Joder. Es que, hostia, tienen buen combo, ¿eh? Se la han pillado puesta, ¿eh? Tienen buen combo, sí. Espérate, que si va este... Espérate, tío. Me estoy haciendo los pollitos, tío. Espérate. Joder, macho, los pollos, tú. Pero que, hostia, me meten. Macho. ¿De dónde coño han salido estos pollos, tío? ¿Qué le dan de comer aquí en el LOL? A ver, Fisito. Oh, buena. Buena ulti. Buenísima. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ahí, puto comina, ahí, puto comina. Ven, coño. ¡Eh! Coño. Lo que le hemos metido. Coño. Me cago en la puta pasiva de mierda, tío. Fíjate que quería saltar a Cheraz. A lo mejor lo que tenía que haber hecho era flash y con la ulti saltar a Cheraz. Pero es que siendo Cheraz, digo, a lo que salto, me mete el stun y me revienta el orto. Y digo, a lo mejor me puedo escapar con el flash ahí vacilando los cojones. Así hace el flash a la mierda. Pero bueno, no pasa nada. Sigamos con lo nuestro, chicos. Fíjate, fíjate que en jungla yo me pillaría la bote en nivel 5 con Akali. Sí, para entrar cuanto más rápido en línea mejor. Porque una vez ya entras a por el objetivo, ya con tres ultis, tío, con tres saltitos, por mucho que tengas flash o movimientos, le terminas pillando, ¿no? Y eso mismo, yo creo... ¡Uy, cómo te lo hizo, loco! Y yo creo que es eso, ¿no? Lo más importante con Akali es entrar rápido en línea, ¿no? Ya una vez tirando ultis, ya, pues, da igual tener una movilidad. No sé si me entendéis. Oye, pues, podríamos intentar matarlo. Vale, bien, perfecto. Aquí. ¡Jódete! Ha vertido a línea. Pringao. Ja, ja, ja. Puta ya, eso casi me la hace el cabrón, ¿eh? Bueno, sí, sí. Si viene el Riven, pues, no pusamos más. Vale, va bien la cosa. Joder, es que mira lo rápido que voy. Mírala, parece Naruto corriéndola. Hostia, tú. Ahí con los bracitos para atrás. Joder, chaval. Me gustaría... Nah, no está el red. Fuck. Había que mirarlo. Me gustaría hacerme algún Drake, pero es que en bot están tan jodiditos. ¡Wii! Bueno, vamos a ir a bot. Vamos a hacer un gank ahí, torrico, torrico. Bueno, ya se ha tirado la ulti al cabrón. Vale, viene Fiza, así que... ¡Qué puto! ¡Ah, que no tienen torre, coño! Joder, si no tienen torre, pues, coño. Vale, buena. Worth. Esa ulti... Vale, ahí en top. Pobre Riven, en top. Ponemos aquí un ward. Pero está divertido el ward este. Este ward me salió en un... En una cajita de estas. Y oye, pues, está divertido. No está mal, no está mal. Hice un re-roll de esos. Y me salió este ward y dije... Puna. Puso... En que tengo ward más guay, como el de Dragoncito, pero bueno. Este está muerto, este está muerto. Este está muerto. ¿Estás muerto, cabrón? Hostias, ahí me la ha hecho. Pero bueno, coméis a Kali... ¡Hostias! Joder, qué susto me ha dado, macho. ¡Me cago en la puta de oros, tío! Joder, macho. No me esperabas a ulti de... De Jhin, ¿eh? Coño. Me he cagado, tú. Eh, pues, no está mal a Kali jungla en esta season. Por lo que veo. No está mal, ¿eh? No está mal. Nah, estás tú que le rankeo. Mamá, este Yasuo no es malo, el cabrón. Que sí, que hago como el culo y eso. También porque le rankeo bastante. Pero no es malo, eh, tampoco. Estás tú que... ¡Ahora mismo! Pues no sé cómo está la build actual, pero desde luego... Es que el sable... Pistola, tío. Estaba pensando, estaba pensando en pillarme brillo. Y debo después tirar por esto. El simple hecho de que con el brillo vamos a sacar un daño que te cagas. Pero bueno, si nos llega pasto... Si no nos llegase para este ítem, yo a lo mejor sí que me pillaría el brillo de primeras, ¿eh? También es más barato y eso, ya sabéis. Pero bueno, ya que me llega para el sable... La mierda esta para el sable de aguas, pues me pillo esto. Si no me pillaba brillo, yo creo, ¿eh? Y luego ya tiraba por el sable. Eso ya depende como lo vayáis viendo. Un saludo, Trep. Un saludo, Ponce, un abrazo, loco. Un saludo, Shadow, Hestelar, Combi. Santa. Buah, chaval, que me farmea esta, ¿eh? La hostia, niño. Maleta de coño. Podríamos... Mira, ahora un Drake. ¡Ay, qué pena de pescaíto, loco! Mira, se quedó. Se quedó ahí, dado la vuelta. Vale, muy buena, chicos. Oye, pues no aguanto una mierda, ¿eh? Y chicos, no son bots, ¿vale? Por si alguno acaba de entrar ahora y dice... Hostia, se llama Potesion. No son bots, ¿vale? Es una broma de Riot. Que yo me quedé igual. Yo me quedé en plan... Hostias. Ya no me jodas, tú. Que me he equivocado aquí. Un dragón estaría de puta madre, tío. Es más, coño. Si tengo el guard... ¿Vas a poner el ping? Vale, perfecto. Vale, muy buena, chicos. Vamos a hacernos el bichito de río. Además, es el de montaña. Ahora, para hacerme la jungla y objetivos... Va a ser bastante mejor. A ver, vamos a guardar aquí. Me encanta este guard. Porque vigilas a la vez que el blue... El sapo también. Está muy roto. Hombre, está más roto en flashe de líneas. No. Pero bueno, aún así está bastante chulo. What the fuck? Pero, tío. ¿Pero qué me estás contando, tío? Como me metí... Tío, como me metí tantísimo, colega. ¡Dios! Tío, me pone... En serio. ¿Esto es un bug o...? Ah, mami, sí, mis cojones. Pero si me han metido unas hostias. ¿Ha sido Cheraz, más que nada? No sé. La verdad es que tendría que haber seguido a por Cheraz. Yo creí que con W, pero claro. Estaba aquí y me veía la torre. Y además, me habían puesto prender también. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. No me llega para el brillo, así que me sigo haciendo esto. Si no, me lo pillo. Tú, 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 tú. Va a sapiarnos esto. Que siendo Akali... Con esto nos podemos dar rápidamente visión a unas hierbas. Y con ello saltar al que esté dentro de las hierbas. Así que no está nada mal eso, Ward. Vale, muy buena, Fid. Vale, buena, chicos. Vale, bien, perfecto. La verdad es que yo creo que me he hecho todos los bichos de río del juego, ¿eh? Joder. Eso está bien. Parece que no, pero no es tontería. Vale, vamos para allá, vamos para allá. Uh, estás más muerto, ¿qué? Hijo de... ¿Cómo vio esto? Vale, perfecto. Utiliza el sable ese de aguas estancadas por si acaso. Digo yo que sé, como se me escapen otra vez, tú. ¿Me ha entrado una mala hostia? Vale, perfecto. Vamos a hacerlo en esta... Vamos a hacerlo en los pollitos. Uy, qué rabia faramea, tío. Oye, chicos, pues os aconsejo a Calihungla. Es divertida, es divertida, ¿eh? Me está gustando, me está gustando. La he probado, pues yo que sé, patrolar un poquito y la verdad es que está muy chuli. Es que es eso, si me pone el escudo, entro a lo bestia. El escudo, 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 el escudo. ¿O no? Estaba esperando ese escudo, digo, yo que sé, no me lo quiero poner, o... Joder, soy buen chico. Qué egoísta, qué egoísta. Bueno, ese FID ahí metiéndose en torrediques y coño, ¿cuántos cojones? Sin miedo. Vamos a robarle un poquito a jungla, ya que estamos por aquí. Ya que estamos por la zona. Joder, me encanta la pasiva, tío. Esto es súper chula. Tío. Yo me fío, Diego, como esté por ahí y ya su o algo me revienta en el... Vale, no, mira, está alto. No, te escapa, ¿no? Vale, vale, perfecto. Sigamos robando a jungla, vamos a poner aquí al guard. Ahí está. Vale, vamos a puxar la línea antes de irnos a base. Ahí está, no hemos perdido ni un minion. Raro en mí, raro en mí. Muchos me conocéis ya. Vale, me he piro. Ya hemos puxado la línea, que no está mal. No es tontería. Ahí Lucio lo que tendría que haber hecho es, en vez de ir... De venir a bot, si estoy yo ya puseando y estoy ya por aquí, pues irse directamente a otra línea. Vale, vamos a ir a... Joder, así que no me llega, qué asco. Bueno, pues no pillamos el brillito. Al final me da que el brillo no me lo voy a ver pillar en la puta vida, eh. Fuck. Así no, porque me quedan... Nada, tío. Joder, qué asco, coño. Más ilusión, tío. Más ilusión. Tener aquí mi brillo, que con el brillo esto... Yo pues si no. Un saludo que hacía. Pan, pan, pan. Juan, pues hacía bastante que no jugaba con Akali, eh, tío. Pero muchísimo. Es más, la tengo en nivel 4. Sí, la tengo en nivel 4. Y la arque, siempre me gustó este campeón, muy divertido. Si no lo tenéis pillado y tal, compraoslo Porque os va a gustar, es bastante divertido El personaje además en la línea de top me encanta Tío, mi jungla también me está gustando La verdad, está bastante divertido No es su línea, pero está bastante divertido Está muy divertido Además con las runas que le tengo puestas, joder Farmea que flipa la jungla También hay más trias con un poquito de vampirismo Para robar, dragón sale en breve Vamos a hacer una cosa, vamos a pulsar la línea Y ahora nos hacemos Drake Intentar antes de haceros un Drake Pulsar una línea Bueno, a ver Espérate un momento porque se están dando de hostias Yo quería hacer mi Drake Voy para allá, voy para allá, voy para allá Chicos Vamos chicos Le reventamos Le reventamos el orto Que no nos vean ahora, ahora Me encanta vacilar con esta tía Coño Me metemos el W Mirad que alcance tiene el cabrón Que puto Ahí está Hostia, que viene Me da miedo Me hago un mino en delante suyo Ojo, pues la verdad es que lo quería matar Digo, a ver si Que además creo que si lo matas Estando así, creo que te da 50 de oro No es como el Osorani No, no me acuerdo ahora Me pone el escudo así porque si, by the face Muchas gracias, me queda precioso Me lo pone el N pues porque me queda bien puesto Ven, ven, ven Ven para acá, nos lo hacemos tú y yo Nosotros estamos en el smite, así que Ponemos aquí un warp, por si hay las moscas No me fío un puto pelo Bueno, vamos a gastar todas las ultis Por si viene alguien aquí a tocando las bolas Que no me fío un puto pelo Vale, me piro Vale, ahora sí, ahora sí Bien, mi brillo Es más, antes de terminar Perdición de Lich A lo mejor me pilla el Zonias, eh, tío Pero más que nada por el equipo que tienen Sí, vamos a pillarnos esto Es que es por el equipo que tienen Tienen muchísima D Solo tienen una P Y encima es el support, así que Ah, no, no, tienen dos Va, pero este no está haciendo nada Así que El que más me preocupa De esta partida Es Yasuo Porque va a dos nueve Pues la verdad es que van como el culo, ¿no? Pero bueno No es tentería Así estaquemos un poco más La Kali Tanquecilla Está rota de cojones Hacer una casa Tiro Tiro Uh, no he perdido ninguno Ja, 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 ja Vale, están todos vivos Nada Vamos para atrás No nos vamos a motivar Vamos a que un ping Mira, otro bicho de río No, nos quedamos el blue Podría ser para Fizz Sí Pero bueno A mí me queda mejor Ay, ja, ja, ja Puta Morgana Tiro, elfa Sí, vamos a por Yasuo Yasuo Uy, el tiburoncito Ah, toma por culo Uy, no, tío, el gordo Sí, sí, voy a mí Voy a mí Voy a mí Vamos a darnos de hostia, chicos Uy, lo que meto con el brillo Es que es acojonante, loco Pero acojonante Es el Insanity Es el of light Over Turu, turu, turu Y no, no son bots, coño Para los nuevos No son bots No, metemos otra vez en esto Y vamos a por este mejor Ahí está Uy Cómo mola la puta Kali, tío En serio, es más divertida Ja, ja, ja Qué cabrana Nah, ese no lo mató Pues te robo el red, chaval Ya que no te quieres dar de hostias conmigo Pues te robo el red, tío Tú lo has querido, tío Tú lo has querido, tío De aquí que le quería dar un poquito de amor a Sion Si no se deja, pues no se deja, chicos Es lo que hay Es lo que hay Tan, 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 tan Coño Va a usar esa mierda Va a usar esa mierda Pero bueno O no O no No, 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 no Vete para atrás La verdad es que Le iba a hacer una broma, ¿vale? Le iba a joder La iba a empujar para allá Pero no, no No soy tan cabrón Habría sido gracioso Me diréis que no Pero no, no, no No soy tan cabrón, chicos Viene Yasuo, yo creo, ¿eh? Creo que sí Ahí está Míralo Pues te robo la jungla Ya vendrás Paso de meterme en hierba Sin tener visión No me hice un puto pela Es que mirad Que bien farmea la cabrón, chicos Me encanta Mira, Sion Hi No, vamos a mid Vamos a mid Vamos a mid Hay un puto coming, chicos Hay un puto coming Va, no llego, ¿eh? Va a parecer no llego Creo O sí Ja, qué puto Qué pendejo Ojo lo que me curo, ¿eh? Con la mierda esa Entre el básico que cura Y encima la Q En plan activada La hostia La verdad es que no sé por qué coño No he echado a ver el flash El smite que diga Pero bueno Que antes se reía de mí el cabrón Que no, a mí no me das, chaval A mí no me das Venga, vamos a pusear la línea de top Ya que están puseando Bot y mid No, pusear mid también A ver si me han pillado Yo creo que con esos ping Han pillado lo que quiero hacer Es que para romper torres también a Cali en la hostia Con lo de los básicos, tío Vale, eso está Me la pela Es que no le quito nada Putos injustos Coño What? Joder Qué asco, tío Joder Me han subido los 4, tío Ay, ¿por qué no se han quedado en bot, tío? Mira qué pingue O sea, se podrían haber quedado en bot Habrían ido a defender el Inibi Sí o sí Y habríamos roto top Pero bueno No pasa nada Antes, sí, ahora sí Ahora sí me lo pillo Ahora vamos a poner el Zonias Que con el Zonias a lo mejor les podemos trolear Es más, aquí de haber tenido el Zonias A lo mejor luego una buena ulti Por aquí a Vladi o a Xerath Y luego con un flash Ulti flash A lo mejor me podría haber salvado Si hubiera tenido el Zonias Pero bueno Oh, ahí te la hecha Ahí te la hecha, eh Joder, lo que la hostia le ha metido Toma guantazo Me he salido Héctor Y no son bots Vuelvo a repetir, chicos Que no son bots Pone bot Es una broma de Riot No son bots No son bots Que si alguien decía ahí Pues juegan igual de mal Vale Pero no son bots, ¿vale? No son bots Un saludo a Carlos Un saludo a Andrés Un saludo a David Seguro que no son bots A ver, no es por nada Pero es que hemos ganado en todas las líneas Bueno, en bots han perdido Pero bueno, aún así Es que si se ganan en todas las líneas Pues es normal que estén tilteados también Están hasta los huevos Además, es que Rane No sé por qué coño nos echan su ronda Nada más ha pusat la línea ¿Qué es eso? Hay que pusat líneas, tío Todos los minions míos, casi tú Que no se diga Vale, habría... Hay que aprovechar Habría que romper el Inibi, tío Vale, Riven se va para allá Bueno, vale, pone... Pú, vete pa' allá Puto minion, coño Os queréis ir, hostia Que os queréis comprar, amigos Cabrones ¿Ves? Ha sido Word Sin Inibi Ha atado por culo Coño, que viene Ah, tengo miedo No ¿What? ¿Me ha dado? ¿En serio, tío? ¿Me ha dado con eso? ¿Me ha dado? No me jodas, tío Me ha dado con el rabito del... Qué puta, tío Qué asco, tío Joder, no creí que me fuera a dar, tío Pero bueno, no pasa nada Un saludo, Jorge Un saludo, Hanna Kenan Muchísimas gracias por el follow, tío Se agradece mucho Y muchas gracias también a Extrao Que no te le dije antes, tío No te leí Sorry Yo repito Para los que... Como digo siempre Para los que estéis viendo Míses desde YouTube También estoy streameando Desde Twitch, ¿vale? Y si me véis desde las dos plataformas Pues lo agradezco bastante, ¿vale? Si no, no pasa nada Pero... Lo agradezco bastante, chicos Bien, ya toméis el Zhonya's Ahora sí Ahora sí podemos hacérselo aquí Tanan, tan... Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... Tan, 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 tan... Más apiado no es el gorrito de Harry Potter Que me muere... Me gusta mucho A ver si hacemos daño o no Lo siguiente ¡Uy! Hostia, esa redención, ¿eh? Buena Ay, que le queda otra bala Creí que ya se lo habían acabado Tiene un blue, ¿eh? Espero que sea del equipo en... Vale, bien, perfecto Digo, como sea el mío Le reporto Un saludo, Dark Un saludo, Franco Vicente Tú, tú, un saludo, Germán Que no sé si te he saludado ya ¿Sois tanto luego? Voy para allá, voy para allá Vamos, Fizz Usted y yo Vamos, pejadito Vamos de exploración Vale Por eso el mío me está... Uño Espérate que está... Ostias Macho, me tiene mazo de asco, ¿verdad? Los cabrones estos Joder Ahí está el tornado Eso, eso estaba esperando Eso estaba esperando Vale, perfecto Por eso me he movido tanto para allá Digo, como me dio a mí también el tornado Estamos jodidos, ¿eh? Vale, perfecto, chicos Perfecto Nah, perdemos Perdemos, sí Ganamos ya, ¿no? Están todos muertos Bueno, chavales La verdad es que la partida está bastante bien ¿Os aconsejo a Cali Jungla? Pues a ver, tampoco es que esté tal Pero es divertida Así que sí, ¿por qué no? Probad la jungla Es muy divertido Es muy divertido A ver, me quedo todo el farmeo que pueda A ver si nos sacamos una S O una S menos Pues nada, chicos Ya sabéis Si os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme un like En los comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? Ya sabéis Que al lado del botón de suscribirse Hay una campanita Que se utiliza pues eso Para recibir notificaciones De cuando subo vídeo O cuando hago streaming ¿Vale? Que hay mucha gente que me dice Es que no me avisas O es que no me sale ninguna visita Pues eso, ¿vale? Las campanitas ahí Y pues nada más, chicos Hasta el siguiente